¡Suscríbete al canal! Vamos a... De hecho, vamos a notarle como un mofango Me hubiera molado muchísimo capturar Stilix Y luego con la mega piedra, un mega Stilix hubiera estado... ¿What? ¡Hostias! Con el turco me había hecho mismo destino o algo así Vale, vamos a pillar la puta MT No recuerdo cuál era, no creo que fuera demasiado relevante Ladrón, bueno, no está mal Pero por no dejarlo, porque sabía que era una MT Y de hecho... Hay otra MT que me estoy dejando que está cerca Así que voy a aprovechar a pillarla Y creo que con eso ya serían todos los objetos que... De la zona Así que al final he hecho lo que no quería hacer Joder, el replante no funciona contra ese tipo de Pokémon Vamos a matarlo directamente Otro Satu Porque es bastante vulnerable a bastantes tipos A fuego, a roca, a hielo Creo que... Tiene alguna debilidad más y demás Pero por lo demás es un Pokémon buenísimo Que ha aprendido ataques bastante buenos Y sobre todo por esa protección Esa protección me puede dar... Esa protección más intimidación Me puede dar un combo bastante, bastante bueno El objeto que me estaba dejando era por aquí Era otra MT Acoso Vale, y ahora sí que sí Vamos a continuar a la siguiente prueba Para la cual tenemos que hacer... Siempre acabo cagándola Y acabo eligiendo lo de hacer el surfeo en Mantin Porque te deja elegir entre coger el yate Y hacer el surfeo en Mantin Y he hecho una prueba He hecho una prueba Y es que te obliga a coger el surfeo... Mierda Por aquí cogí la pepita Cogí la pepita Te obliga a coger el surfeo en Mantin Aunque elijas el... El coso El... Ir por el yate Así que es una puta mierda Vale, para lo del surfeo en Mantin Como es una gilipollez Sirve para conseguir puntos de bravura Y creo que pillas ítems importantes y demás Pero eso nunca lo hago Simplemente vamos a pasar de largo Vamos a hacer el tutorial obligatorio Y vamos a hacer lo más rápido posible Sin interesarnos por los puntos ni nada Vamos a ir por aquí a la izquierda Y vamos a llegar Hostia, no Tengo que ir primero al muelle Esto era después de ir al muelle Vale, entonces tengo que ir a la puta ciudad No, tengo que hacer lo de las fotos Guau, es que... Vaya putas... Miles de chorradas que te ponen aquí Cuando lo que yo quiero es... Creo que era por aquí Cuando lo que yo quiero es ir directamente a... A la siguiente isla Vale, finalizamos Te he pulsado, a ver, sin querer Vale, finalizar ¿Ya te marchas? Sí A tomar por culo De verdad, el búnker no lo quiero para absolutamente nada Entonces estas chorritas secundarias Que, bueno, supongo que... Cuando tienes el... El juego de salida y demás Pues que si haces fotillos Que si no sé qué Y que se las compartes Pero a mí no me interesa Apartamos ya Vale, vamos a saltar todo eso Jodidamente rápido Ahora creo que me pregunta Lilia Que si la puedo ayudar o algo así Si la contesta es que no pasa algo malo Pero yo voy a darle ala fuertemente Mientras vamos leyendo el chat El catarro me está quitando las ganas De hacer cosas normal, tío Tienes que estar ahí... A la mierda Aparte con el catarro Es igual si tienes fiebre Si tienes dolor de cabeza O si tienes la voz jodida Es una putada Vale, vamos a... Ahí está Ahora sí que tengo que ir Al Surfeo Mantin Por aquí No, por aquí no Por aquí Y vamos a llegar... Bueno, este nos dice... Este es el primo del Profesor Oak Creo que el Profesor Oak Original es Samuel Oak Y este era no sé qué Oak No me acuerdo el nombre Pero bueno A las 22 insignias Nos da un Pokémon gratis Y yo creo que llevaba Unas 12 o así Así que ya en la siguiente isla Además, sé dónde están Varias de las 2 insignias Vamos a encontrar... O sea, vamos a poder pillar El Pokémon gratuito Vale, y ahora viene la mierda Del Surfeo Mantin Que todo esto Lo he resumido Lo jodidamente cortaré Porque es un puto collazo Que flipas Lo único que nos obligan A hacer el tutorial Porque es jodidamente obligatorio Porque yo que sé Un minijuego siempre está guay Para completar el juego What the fuck Porque no han salido Las tortugas follando Muchísimas gracias Kundal Por esos putos bits No han salido mis tortugas follándolos Lo había puesto en... En la alerta Qué putada Claro, las tortugas salen, tío ¿Por qué no han salido las tortugas? Puta madre What the fuck Aquí está el Samuel Leuk Cuando tengamos las 22 insignias Podremos... Recibir el Pokémon gratuito Y aquí hay una Poké Ball Aquí... No Había una Poké Ball En algún sitio Había, había, había Aquí Joder, sabía yo Lo sabía Vale, vamos a continuar Que ahora con... Bueno, ahora viene la cajona Mayla Era Tenemos un diálogo De la hostia de largo Pero no lo tenemos que tragar Así que voy a pulsar La B muy fuertemente Y de nuevo Muchísimas gracias Kundal Por esos putos 100 bits Vamos a contestar a esta gente Lo que les ha dado la polla Este inicio del capítulo Es una puta mierda El cambio de isla Mucho diálogo Mucha mierda Pero ahora vamos a ver En la ruta 4 Primero viene la captura Y creo que poco después Vamos a tener otra Y luego vendrán Combate contra Tilo Rancho Hanna Y en el rancho Hanna Nos darán el huevo Que en el loco anterior Me salió un puto monstruo No lo pude... O sea, lo tuve que enviar Directamente a la caja de muertos Porque es un legendario Y no, ¿vale? Que tocaba después Los mil tanks y demás Y la segunda prueba La prueba de Nereida Así que espero llegar hasta ahí En este stream Ah, no Y antes hay un combate Pero primero Aquí doy mi insignia Luego Aquí dentro Había que hablar Con la de la izquierda Con estos dos Que nos dan una... Una Pokeball No sé cuál era Honorball Y creo que alguno de estos Nos da a revivir Pero voy a sudar poña Muy fuertemente Luego, ¿qué más? Había una dominsignia En... Creo que este pavo Nos daba algo No, nos daba una puta mierda Vale, el stoutland Que va a haber aquí A la derecha No nos deja continuar Ah, no Primero lo de Lilia Cojones Bueno, vamos a saltar esto Rápidamente A ver, los pokés gratuitos Son random Todos son random Son random Los pokés... Lo malo es que Los mismos pokémon Por ejemplo En la primera prueba Los pokémon que salen De las cuevas Son random Pero son siempre el mismo Por eso siempre eran status Eso funciona en la randomización En el static encounters Que asigna A cada pokémon O sea A cada pokémon De los de fuera de hierbas De los de fuera de combate Un pokémon aleatorio Pero siempre el mismo Entonces Si por lo que sea Vas antes a la primera prueba Peleas contra uno de ellos Si sabes que es un Satu Puedes hacer Relativamente trampas Porque sería legal Porque al principio No puedes capturar Luego salir de la prueba Y coger el primero Que te salga Entonces podía haber capturado Un Satu Pero me salía antes Por ejemplo ¿Cuál me salió en la primera prueba? El Cestrica que lo maté Ah, entonces El pokémon de Oak Sí que no pudo saberlo Eso es una putada O sea que eso sí que No puedo hacer toda la trampiña Pero para otras Si por ejemplo En la prueba de Neireida Estoy en el Bueno, en la prueba de Neireida Sería con los Wishiwasis Pero después se van Ahí sí que no puedo hacerlo Pero he ido aprendiendo Un poco cómo funciona La randomización de esto Y hay veces que Sí que se puede hacer La trampiña con esa mierda Pero en principio Son todos randomizados Vamos a coger No me deja Que hijo de puta Hay una domicinia Justo ahí Pero me sale la animación Del puto Stoutland Vamos a ir al centro Pokémon Vamos a curar Y no recuerdo Si alguno de De dentro de por aquí Nos daba algún objetillo Así que creo que Este me daba una malasada O algo así No, no me dan una puta mierda Vale, pues vamos a Este me daba algo Vale, que fue bien Creo que alguno me daba algo Pero no voy a hacer Todos los diálogos tampoco Vamos a continuar por aquí Porque aquí delante Había un combate Luego había Dos domicinias Y dentro del hotel Es muy, muy, muy largo Y sé que nos daban Algún Cristal Z Creo que había que Completar misiones Y nos daban Cristal Z Y también había Como vallas O algo así Pero creo que Lo de dentro del hotel Lo voy a coger más adelante Porque Va a ser demasiado largo Si lo hago ahora Y yo lo que quiero es acción También era otro lock Al final me acabo dejando el hotel Porque era demasiado grande Vale, nos sacan Snoobull Yo creo que ha abierto Con Maskering Snoobull En mi época Era normal Porque no existía El tipo hada Y creo que ahora Es tipo hada normal O sea que En mi época Era débil El ataque es tipo lucha Y ahora será neutro Pero por si acaso Voy a probarlo Si es muy efectivo Es que no es tipo hada Así que es tipo hada Eso lo recuerdo bien Entonces Vale, confusión Que no me va a hacer mucho Vamos a meterlo entonces Con Botoplano Por ejemplo Y este tiene dos Debería cambiar Creo que no he metido Altaurus Para hacer un cambio Con intimidación Vale, 121 Tengo el repartir Experiencia activado De cuando estaba entrenando Barri al 23 Tengo que Tengo que quitar el repartir Experiencia Quiero aprender Aligerar Alguien me aprendió Aligerar Alguien ya tenía Aligerar Y no recuerdo Cual era Creo que era Ariados O Me parece que era V Aligerar subía mucho La velocidad Me parece Sube mucho la velocidad Lo está aprendiendo Barri Que creo que de por si Tiene 39 Creo que no le hace Mucha falta aligerar Así que no lo voy a aprender Porque el resto de ataque Son bastante buenos Vamos a conservar Movimientos antiguos Vale, todo esto por aquí Está correcto Y Lilliput Vale, un combate Bastante fácil Este No vamos a No vamos a cambiar Aunque si tuviera El cambio a Tauros Podría meter Intimidación Gratis y más Y este creo que Sí que es normal Puro Así que sí que va a ser Muy débil De hecho ya lo tengo ahí Puño de drenaje Y al puto pozo Aligérame esta Crack Hijo de puta Vale, puño de drenaje Un combate Bastante fácil Para un entrenador Que tiene dos Pokémon Y me saca esas dos Putas basuras De momento El lock Empieza Empieza sin legendario Lock Que todos los putos Capítulos estáis sufriendo Con los putos legendarios Y en este empieza Bastante flojito Vamos a coger Como he dicho Voy a pasar del puto hotel Porque es bastante grande Sé que me estoy dejando Objetos ahí dentro Pero bueno Y había un Starmie Había un Starmie por ahí Que siempre Sí, había un Starmie En este hotel No en el siguiente Vale, vamos a Meter el puto turbo Por aquí Restauro a todo Que me van a ir De puta madre Y antes de hacer La captura De la ruta 4 Hay Una dominsignia aquí Y otra Aquí Y me parece que Ahora se han ido Los pikumukus Y podía pasar directamente De ahí a ahí Pero creo que No me estaba dejando Nada He dicho que me iba a saltar En el hotel Pero quería ver El Starmie ¿Era aquí el Starmie? Era aquí el Starmie Vale Eh ¿Hay que hablar con Lilia? No recuerdo yo esto Bueno Yo he hablado con él Por si acaso Sé que arriba Hay objetillos y demás De hecho Veíamos A un entrenador Que estaba haciendo Que follaran su Su config Con eso Lo quiero ver Al final voy a hacer Del puto hotel de mierda Esta tía nos daba algo Creo No Vale Era como una movida Más de rara Solo voy a hacer lo primero Bueno al final Lo voy a hacer todo Su puta madre Como que Te decía ¿Qué haces aquí gilipollas? ¿Para qué entras? Y estaba haciendo Como que estaba follando Su config Con otro Pokémon O algo así Este parado Nos daba algo Creo Vale Un sudogudo Me voy a hacer nada A ver como los encuentro Vale Esto Era una misión Que No recuerdo Como se hacía Pero bueno La primera vez que me lo pasé Hice bastantes misiones Pero Creo que justo esta no Quiero verlo del confi Porque Me he acordado De que estaba Nada ahí Haciendo zoofilia Con Pokémon Y eso quiero verlo Era este What? Me ha sacado directamente Ahí he visto el confi Con Belosom Están follando Está Sí Oh sí Sí Y dice No hay nada que ver aquí La otra está Debo allá Está Recordar esto de puta madre Y dice Oh no Nos están viendo Oye tú Nadie puede vernos aquí Es nuestro destino What the fuck Está puto enfermísimo Le está gustando a Belosom Vale Recordaba esto O sea Nadie puede ver esto Es nuestro destino ¿Alguien entiende esto? Y ahora de repente Se han tenido otra puerta afuera Recordaba esto Más o menos O sea No recordaba por ejemplo Que nos echaban el Belosom Yo recordaba que nos echaba la tía Pero sí que recordaba Que estaría haciendo Zoophila Pokémon ahí Pluma Impetur ¿Esto qué mierda es? Hostia A ver Siempre me equivoco Con los putos botones Vale Vamos a ver la pluma Impetur Y ir dejándome vuestras Sugerencias En En los comentarios Pluma que aumenta un poco La velocidad Va a ser un Pokémon cojonudo Vamos a dársela a alguien Porque todavía no tengo Suficientes cristales Para todo el mundo Hostia No la había visto La había Medio visto de reojo Pues ya tengo 17 de 20 Y yo no quería hacer El puto hotel Vale Esto era lo de los cristales Z Que esto lo recordaba bien Pero que teníamos que hacer No sé qué mierda Para Al final lo voy a hacer entero Revivir Que no me sirve para nada Y este pavo No era el de Las fundaciones de Erd Que tenía una mierda En el brazo Otra pluma Vigor Vale Que le fue llena En la consola Pues al final Me he hecho El puto hotel entero Vamos ahora Ya 100% A capturar El primer Pokémon De Hostia Esto me estaba dejando Su puta madre Entonces ya Solo me faltan Dos Para el Pokémon gratis Vamos a ir A la primera captura La de la ruta A ver Que me dice La captura de la ruta 4 Y el primer Pokémon Va a ser Un Pidgeotto Evoluciona Pidgeotto Si es como en la primera Generación Al nivel 36 O sea que evoluciona Un poco tarde Pero bueno Vamos a tener un Pidgeotto Yo ya tenía Bastante poladores Tengo a Maskerain Tengo No sé si me renta mucho Esta captura Tengo a Luder Tengo al Pidgeotto De quinta Espero que tenga Buenos ataques Porque si no No sé si me va a rentar Mucho Otro volador En el equipo Tengo mucha debilidad Al rayo en este bloque Tengo Dos Pokémon de tipo agua Y luego como Cuatro tipo volador Podría haber tocado Algo mejor Lo único que Pidgeotto O sea Pidgeotto Es un poco Que me gusta Bastante Ya sabéis que yo soy De primera o segunda generación Pero Pero algo Algo mucho mejor Y si hubiera sido Pidgeotto Muchísimo mejor Porque Pidgeotto Hasta el 36 O sea Hasta dentro Muchísimo No me va a revolucionar Ahora bien ¿Cómo hago para no matarlo? Si le tiro puño de drenaje Es volador Sería poco efectivo Bueno Creo que era volador Normal Sería neutro Y lo mato Voto planta Pero voto planta Yo pego por especial Y le saco 9 niveles Igual lo mato también Vamos a ver Al primero que ataques tiene A ver si puedo hacer Algún cambio seguro Aunque le saco 10 niveles con todo Es una gilipollas A neutro No le matas Le saco 9 niveles Yo creo que sí lo mato Estoy esperando Mi reencarnación Tipo eléctrico Pues de hecho Al Al Luxray Le tendría que haber puesto Todo tech Porque es la reencarnación De tech Del anterior bloque Y aquí Como capturé otro Electribire Estaría de puta madre De hecho Que ataque me ha hecho Había hecho protección Para ver que tech me hacía Y no he mirado No estaba mirando la pantalla Su puta madre Vale ¿Con qué ataque no lo mato? Tenía que tener a V Aquí tío Voy a meter Buena baza Si le hago sorpresa Hostia no Sorpresa He visto a varios Pokémon Que le quita mucho Reciclaje Eso Volvía a Poner su valla Volvía a activar su valla O algo así A ver Si le hago sorpresa Potencia 40 Es que lo voy a matar Le voy a tirar Pokéballs Directamente Porque no me hacía una mierda A ver si cuela O algo Nada No va a colar Volve explosivo Eso era que si luego Me hace un ataque de fuego Quita como de la hostia Me parece No va a colar Pero tengo Hueso palo No va a colar Pero le voy a tirar Pokéballs Vale Lo que sí que voy a hacer Va a ser cambiar Tiene hueso palo Hasta que tipo tierra Vamos a cambiar a Luder Y se me ha olvidado Desactivar el repartir experiencia Tengo que hacerlo ahora Y vamos a seguir tirando Pokéballs Sin debilitarlo No Yo de hecho tenía Tenía Aunque no lo pueda No le pueda pegar Sí que le puedo meter Una hipnosis Vale Al menos no le quita mucho Puedo hacerle Chupavidas No le quitaría Prácticamente nada Aunque tiene mucho poder Voy a probar El primero con la hipnosis Solo Vale Ir dejándome por el chat A ver si quiere alguien El mote de este buen Pidgeotto Ahí Se captura justo Directamente Kundar gana 182 Kundar sube al 23 A ver si aprende algo Nada Luder sube 182 Tengo que desactivar El puto Repartir experiencia Porque al final me van a subir todos Al 28 se me van a pasar